Dicen que Dios da batallas a sus mejores soldados Voy a cantar una historia que yo escuché platicando Ariel García se llama, ¿de quién les estoy hablando? Un hombre trabajador, amigo a carta acabar Siempre ha luchado en la vida Y se la sabe rifar Diosito le ha puesto pruebas Que ha podido superar Me cuentan que en su trabajo Él se empezó a sentir rimas Y se fueron de emergencia Derecho hacia el hospital Que ya llevaba un preinfarto Lo acaban de confirmar Dicen que en el hospital Cuando estaba en emergencia Otro infarto le pegó Pero él tuvo resistencia Y con la ayuda de Dios Superó la contingencia Varios días internados Luchando como un campeón Sus familiares y amigos Lo tienen en oración Porque Dios Porque Dios así lo quiso A su casa regresó Me platicaban Me platicaban su historia Yo le componía el corrido Para que lo escuche en vida Con su esposa y con sus hijos Pa' que se sienta orgulloso Pa' que se sienta orgulloso Ari el Dios está contigo Quiere volver a su rancho Quiere volver a su rancho A su San Juan del Salado Pa' que se sienta orgulloso Pa' que se sienta orgulloso Ariel García le canto Aquí tiene su corrido Pa' que lo escuche contento Junto a sus seres queridos Se lo canto con respeto Va de parte de un amigo